Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales donde estaremos el día de hoy realizando un video reacción que tenemos pendiente desde hace días y es referente a un video que hizo nuestro canal amigo Comparación Militar canal colombiano el cual seguimos hace mucho tiempo y nos gustan mucho los videos que ellos realizan videos muy bien explicados, entonces vamos a estar mirando el video de hoy que es una comparación acerca de como sería o si Colombia más bien podría invadir al Ecuador la República Hermana del Ecuador, vamos a estar realizando una comparación de terrenos de armas que para mi las hizo y me parecen bastante buenas, bastante buenas y por eso quise hacerle la reacción a este video entonces comencemos, los invito de todas maneras antes de comenzar a suscribirse al canal yo estoy suscrito desde hace tiempo, Comparación Militar, canal colombiano entonces comencemos Hola lanza, bienvenidos a un nuevo video para el canal el que de hoy vamos a ver que Colombia puede invadir Ecuador no puedo decir que este video lo hago con la finalidad de entretener en su parte o estamos provocando la guerra Empecemos Economía El presupuesto total de Colombia es de 84.737 millones de dólares mientras su presupuesto de defensa supera los 10.400 millones de dólares por otro lado, el presupuesto total de Ecuador es de 31.949 millones de dólares mientras su presupuesto de defensa llega a los 2.350 millones de dólares Bueno, ahí ya comenzamos a ver una clara diferencia entre Colombia y Ecuador en cuanto a sus presupuestos Colombia tiene casi 4 veces el presupuesto en defensa lo que tiene Ecuador lo que eso se ve reflejado en el pie de fuerza Colombia tiene un ejército muchísimo más grande por supuesto que tendría que tener un gasto en defensa muchísimo mayor Sigamos Mucha gente no es consciente de que en guerras se gastan millones de dólares Para poner ejemplo, la guerra de Irak costó 18.000 millones de dólares Algo más o menos de lo que se gastaría una invasión a la República Ecuatoriana Hablando económicamente, Colombia sí podría invadir Ecuador Bueno, ahí en la parte económica entonces se ve que Colombia tiene una ventaja una ventaja en tamaño lo que le brindaría una ventaja también en sus recursos entonces es un tema muy importante que lo toca y casi nadie lo tiene en cuenta la mayoría de la gente lo único que hace es coger una lista y dice, este tiene 5 aviones, este tiene 6 gana el que tiene 6 es lo que hace la mayoría de la gente entonces no se pone a ver los recursos logísticos y todo este tema que también es verdaderamente importante vamos a ver ahora el tema de los aliados a ver qué nos dice Bueno, aquí en los aliados esto sí es muy subjetivo ya esto es lo que él cree yo también podría poner aliados aquí a la hora de la verdad uno no sabe lo más seguro es que ninguno de esos de pronto pensaría yo que casi nadie tiene toma ese aliado pero por cuestiones estratégicas y geográficas pensaría yo que el aliado que mayor necesitaría Colombia sería Panamá y es por el tema del canal para poder moverse libremente en las costas de los dos océanos que tiene Colombia y eso le serviría muchísimo en el caso de un conflicto especialmente por el tema táctico ya recordemos que la flota del Pacífico es algo distinta a la flota del Caribe la flota del Atlántico que tiene Colombia y la posibilidad de poder moverse entre esas dos sería muy bueno de resto aquí lo que yo veo de pronto es que nos podrían vender armas tal vez Israel nos podría vender armas Estados Unidos en esos temas de conflictos suramericanos él de verdad no es que se meta mucho y bueno, Corea siempre ha sido nuestro aliado pero está por verse que tanto que tanto podría ayudar en un conflicto interno o externo en este caso que sería un conflicto con nuestros hermanos ecuatorianos muchos más por parte de Ecuador tendría apoyo de Reino Unido China, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y muchos otros bueno aquí en el tema este yo recuerdo hace unos años en el gobierno de Álvaro Uribe que tuvimos el problema con el bombardeo este que se le hizo a Raúl Reyes y recuerdo que Ecuador lo primero que hizo fue que llamó a Chávez que fue la vez esa que Chávez comenzó a amenazar no, que les voy a mandar los sucoy que tal, que por cierto esas amenazas continúan con los que le siguen a Chávez cada vez que no tiene un problema esos 20 sucoy si han servido para amenazar a Colombia pero bueno actualmente en la política actual del Ecuador no sé que tan cercano sean a Venezuela y no sé que que pueda pasar lo que sí sé es que en cualquier evento que pase contra Colombia el primero que va a salir a hablar y amenazar va a ser Venezuela eso sí no tengo la menor duda sigamos experiencia en combate las fuerzas militares de Colombia cuentan con 30 mil soldados con 185 mil policías Colombia es mundialmente conocido por sus enfrentamientos contra las guerrillas y batallas cuerpo a cuerpo también Colombia tiene muy buenas fuerzas especiales pero eso ya lo nombramos en un anterior video por su parte bueno bueno aquí en cuanto a Colombia 300 mil quiso decir tiene 300 mil el pie de fuerza 300 mil militares y más de 100 mil policías hace poco subimos un video que hablaba acerca de unos grupos policiales en este caso fue el comando jungla para que la gente que no no conozca a Colombia y su fuerza policial entienda que la fuerza policial de Colombia también tiene un componente militar que tienen entrenamiento militar armas militares entonces hay que tenerlos muy en cuenta ellos tienen un entrenamiento casi tan bueno como el que tienen los comandos militares o sea los comandos jungla son comandos excelentes que con una formación militar en infiltración y exfiltración entonces es una policía diferente no es la policía que pensaría uno que estaría armada con un revólver no 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 entonces del lado del Ecuador vemos que ya cambian los números ya casi es la mitad un tercio van a ver dos tercios más o menos casi dos tercios del ejército y la policía si es una cuarta parte teniendo en cuenta que la policía de Ecuador no tiene el mismo entrenamiento militar y ni las mismas armas ni el mismo componente de transporte porque los policías de Colombia también cuentan con helicópteros arpías y todo ese cuento para hacer véanse el video para que vean de lo que les estoy hablando tiene 167 mil activos en su ejército mientras tanto tiene cerca de 49 mil policías pero necesita al menos 57 mil según las Naciones Unidas la última guerra de Ecuador fue la CENEPA en 1995 entre la frontera con el Perú poder militar Colombia tiene 18 casas KFHR con 53 aviones de ataque a tierra 33 aviones de entrenamiento 83 aviones de transporte 355 helicópteros de transporte 2 helicópteros de combate Ecuador tiene 11 casas bueno mire aquí se ve ya una una ventaja grande ya Colombia en cuanto al poder aéreo es superior a Ecuador tienen prácticamente el doble de casas de combate y adicional a eso mucho más avanzados en el tema de la modernización la repotenciación de estas naves tiene la flota de helicópteros más grande de Sudamérica y no solo es tenerla sino que adicional a eso cuenta cuenta con un muy buen backup y es su mantenimiento Colombia tiene los mejores técnicos certificados a nivel latinoamericano en cuanto al mantenimiento reparación y modernización de estas aeronaves entonces que ya están que ya están acostumbrados a repararlos a a a mandarlos a tenerlos a punto para cuando se necesiten por el conflicto que Colombia maneja diariamente diariamente quizás mientras están viendo este video en algún momento del país hay un helicóptero llevando tropas Atlas Cheta 9KFIR estos KFIR ecuatorianos a diferencia de los colombianos son versiones C10 por otro lado el colombiano es versión C60 más potente tiene 11 aviones ataque a tierra y 70 aeronaves de entrenamiento 23 aviones de transporte 66 helicópteros y no tiene helicópteros de ataque teniendo estos datos pues vemos que la fuerza aérea colombiana vence a la ecuatoriana así indudablemente indudablemente estoy de acuerdo con mi amigo de comparación militar en esta comparación la fuerza aérea colombiana es muy superior muchísimo más superior a la fuerza ecuatoriana ahí hay otra ventaja ya lleva dos ventajas Colombia vamos a ir anotando entonces por el tamaño la población tamaño del ejército y economía va ganando ahora en la parte aérea indiscutiblemente muy superior van dos dos puntos para Colombia en la comparación no tiene tanques posee 118 vehículos de combate 469 vehículos de transporte más 800 unidades del UMI tiene 3 artillerías autopropulsadas 66 artillerías de cohete 120 baterías antiaéreas de corto alcance y 160 obuses ecuador ecuador posee 108 tanques AMX3T con 99 vehículos de combate y 145 vehículos de transporte ecuador tiene 10 artillerías autopropulsadas 26 lanzacohetes múltiples 40 baterías antiaéreas de medio alcance y 120 obuses la armada colombiana bueno en este punto bueno en este punto ecuador tiene una leve ventaja en cuanto al tema del poder de fuego habría que ver geográficamente que tanto le beneficiaría esa ventaja como la podrían utilizar pero si tiene ventaja en cuanto al poder de fuego ya que Colombia lo que cuenta son con sus carros de combate cascabel que son cañones de 90 milímetros ecuador si tiene si tiene tanques propiamente dicho el ejército le ha dado prioridad más bien al tema de de los blindados los blindados recuerden que el M11-17 el LAP-3 son de los de los últimos blindados que ha comprado Colombia vamos a ver este año está en un proyecto de compra proyecto de compra de más M11-17 vamos a ver en que va ya que para el primer trimestre de este año se esperaba la llegada pero sin embargo con lo que hay actualmente lo que tienen ambos países Ecuador tiene ventaja de poder de fuego terrestre estamos hablando de lo que es blindados y artillería vamos a darle entonces el punto a Ecuador serían dos puntos a uno tiene cuatro fragatas tres corbetas cuatro submarinos siete lachas de ataque y dos cinco patrullas la armada ecuatoriana tiene dos fragatas tres corbetas dos submarinos y cinco patrullas aquí pasa algo curioso la parte fronteriza con Ecuador es montañosa así que bueno antes de de irnos al tema geográfico en la parte naval hemos hecho ya también videos de la parte naval Colombia versus Ecuador Colombia también tiene una clara ventaja especialmente con el tema este de los submarinos de ataque esos submarinos Colombia los tiene a punto los invito a buscar en el canal tenemos varios videos acerca de las últimas modernizaciones que se le están haciendo los alemanes vinieron los griegos vinieron a modernizar su sistema de ataque sistema de armas está muy bueno ese tema de los submarinos las fragatas también habría que también analizar que las OPB por sus cercanías también podrían tener bastante influencia entonces el punto oceánico el punto oceánico por poder de fuego por las fragatas misilísticas corbetas misilísticas números en cuanto al oceánico para Colombia para Colombia seríamos tres puntos a uno que nos quitaría un peso de encima con el tema de los tanques a diferencia con Venezuela que tocaría retirar toda la caballería y empezar un ataque kilómetros atrás en este caso no nos salíamos atrás de las montañas y hacer un ataque disuasivo con los KFIR esperando que haya respuesta alguna de Ecuador lo más probable es que Ecuador saque sus casas y poderlos enfrentar con una experiencia de nuestros pilotos literalmente la tarea del KFIR aquí es tumbar los casas ecuatorianos por otro lado el super tucano se enfrentaría a las baterías antiaéreas del Ecuador una vez destruidas estas dos cosas ya sería tarea de la artía destruir los tanques y blindados y que no sienta el temor de ser derribados yo porque dije que las tropas tenían que hacerse detrás de las montañas por una sensación bueno mira el hombre plantea un escenario posible de muchos escenarios también como les digo siempre todos estos escenarios de comparaciones y de cosas son muy subjetivos esto es lo que cada quien piense entonces cada uno puede imaginarse también un escenario me gusta mucho el que él plantea me gusta mucho es una buena táctica especialmente todas esas zonas selváticas fluvial Colombia tiene yo creo que de Sudamérica la mayor flota de lanchas armadas lanchas pesadas las PAF lanchas livianas controlar los ríos controlar y hacerse con los ríos sería supremamente fácil para Colombia controlar las costas oceánicas sería fácil controlar el aire sería fácil el tema está más bien en el terrestre pero recuerden que Colombia cuenta con las fuerzas comandos más preparadas del mundo en cuanto a la infiltración exfiltración sabotaje entonces vamos a ver cómo termina el video de nuestro amigo de comparación militar sigue a razón en el momento que iniciemos todo ese ataque la primera reacción del soldado ecuatoriano es salir hacia Colombia donde lo van a estar esperando soldados con morteros y fusiles obviamente mientras todo eso sucede los helicópteros como el UH-60 o el MI-17 ruso pues deberían ir dejando tropas de fuerzas especiales en Ecuador y así dominarlo por completo el verdadero problema no sería Ecuador sería un apoyo de Perú o hasta Brasil que sería muy difícil que sucediera pero existe la mínima posibilidad bueno en este escenario ya él muestra otro otro tema que es el tema de los aliados de pronto nos saldríamos un poquito de medir las fuerzas una a una pero también es importante tenerlo en cuenta si Brasil quisiera atacarnos lo haría por el Amazonas por el Baupes o Guainía eso si sería un problema verdadero porque no tendríamos el suficiente material bélico para enfrentarlo y tras ello nuestro armamento estaría en Ecuador pero no Brasil es uno de los aliados más importantes que tenemos y no haría eso bueno lanzas hemos llegado al final y no olvides suscribirte y dejar un buen like bueno ahí termina el vídeo muy interesante me pareció me toca temas yo he hecho también varias comparaciones acerca de una guerra Colombia con Ecuador me parece interesante me parece bueno esa comparación indudablemente la ventaja la lleva Colombia en todos los frentes el único frente que Ecuador podría presentar algún problema sería el terrestre con un poder de fuego mayor pero eso con la inteligencia militar con las tácticas ingeniería militar eso es manejable por los números que ellos tienen y la gran cantidad de tropa con la que puede contar Colombia para realizar diferentes tipos de operaciones me llamó mucho la atención por ahí hay videos que está pendiente también ahora que vemos este de Ecuador me están pidiendo uno de estamos en proceso de hacer de Colombia versus una alianza entre Nicaragua Cuba y Venezuela como dijo nuestro amigo de comparación militar ya con esas alianzas ya si nos ponen en aprietos porque ya no es lo mismo uno contra uno que uno contra tres y ya sería varios frentes vamos a ver cómo lo hacemos de pronto la próxima semana lo tengamos listo pero la verdad es que serían unos escenarios muy difíciles para Colombia muy difíciles no imposibles pero sí difíciles que habría que comenzar a estudiar para modo didáctico y modo de diversión recordemos que todos estos videos los hacemos solo por diversión porque hay personas que nos gusta hacer este tipo de comparaciones pero por supuesto que nunca nunca se nos ha pasado por la mente que lleguemos a esos escenarios bueno me despido les dejo en la parte central el botón de suscripción en su parte izquierda les dejo un video que espero lo vean les guste con un tema relacionado a este y nos vemos en la próxima amigos chao